¿Quién te ha puesto un laurel en la cabeza como si fueras un cónsul romano? Piénsalo. Tampoco te lo iba a dejar tan fácil. ¿Ves? ¿Me estás escuchando? Estoy así por tu culpa. Siempre lo echas a tu. Abuelito. Abuelito. Salita, ¿está lista? ¿Qué tienes, abuelo? Abuela me trata mal. ¿Qué le hiciste al abuelito? Yo no le hice nada. ¿Y por qué quiere llorar? ¿Llorar? Yo debería estar llorando. Ese viejo bañoso me saca canas verdes. Abuelita, a mí no me parece que lo trates mal, ¿sí? Deberías disculparte. No, señoritas. No voy a dejar que me voltee la tortilla. ¡Benigno! ¿Qué les dijiste? Debes estar muerto de risa, ¿no? ¿Por qué las pones en mi contra? Chau. Chau. No te olvides de hacer la asignación de historia. Sí, tranquila. No me voy a olvidar. Bueno, nos vemos. Chau. 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 ¿La comité? No, no, no. Solo somos amigos. Mándate nomás, no te demores. A tu edad. Yo ya había tenido varias nobilecitas, ¿verdad? Ya, tío. No me voy a enamorar. ¿Mi beso? Hola, testiguita, mi testora. Hola, abuela. Hola, abuela. Y se va a sin darme un beso. Una balita esa. Cuéntame, ¿cómo te fue? ¿Conseguiste empleo? Mamita. ¿Qué? Nada todavía. Sigo siendo un pobre, triste desempleado. Ay, no digas eso, mi amor lindo. ¿Qué quieres comer? Ay, qué linda eres, mamita. ¿Quieres comer pollito? Sí, pollito, me leíste la mente. Ay, mi amor, vamos, corazón mío. Hola, abuelo. Ah, sí, hijo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué estás con esa cara? Y encima se hace la víctima. Abuela, ¿por qué has tratado mal al abuelo? Ay, abuela. No dice nada, pero por favor, me viene. El cucharón es para tu abuelo y sigue poniéndolos en mi contra. ¡Benigno! ¿Me oíste? ¡Benigno! Te meto un cucharonazo en la cabeza. Sí, sí, ya te escuché, Conchito, ya te escuché. ¿Sabes qué? En esta revista dice que... Que ver televisión a colores causa homosexualidad. Ay, ¿a mí qué me importa? ¿Y a hacer almuerzo? ¿Sara? Estela, Estela, me viene a pelar las papas. ¿Por qué? Porque yo lo digo. Hola, familia. Mamita, tengo media hora antes de regresar a la boutique. Hola, papito. ¿Qué pasa, papito? Ya sabes, Benigno, el cucharonazo. Sí, sí. Eh, ya te escuché, mi amor. Yo soy feliz a tu lado hace 50 años. ¿Así está bien? Sí, está muy bien así. Gemelitas, ¿qué esperan? A pelar papas. Ay, ya. A la una. No grites. A las dos. Y a las... Vamos, vamos, vamos. Bueno, Pichón, de vuelta al barrio. No te puedes quejar en la puerta de tu casa. Gracias, hermano, como siempre. Y justo a tiempo. Ajá. Todo se detiene. Venga. Hola, Jenny. Hola, Coco. Hola, Pichón. Hola, Jenny, ¿cómo se ve? Chao. Chao, chao. Cinco y media o clock. La puntualidad es una virtud especial en las mujeres, Pichón. ¿Y? ¿Cómo que y? ¿Y? ¿No vas a hacer nada más? No lo entiendes y conociéndome tanto ahora último me siento como el león del Parque de las Leyendas, aislado. Simplemente me observan, ¿no? Si acerca a los animales no les dé de comer. Eso las atrae. Por eso esas miradas que me dio. ¿Así, no? Sí. ¿Qué miradas? ¿No las viste? Rapiditas fueron. Son imperceptibles al común de los mortales. Sutil como los dioses. Sí, seguro. Es viernes, ¿qué hacemos en la noche? Hablamos, pues estoy medio cansado, ¿ah? De repente me quedo nomás. ¿Tomamos algo con los vagos? ¿Coordinamos? Te doy una silbada. Dale. Chao, hermano. Chao, loco. Oye, Pichón. Era una linda casa. Parecía un castillo. Qué pena que a ese viejo vampiro le guste vivir en un muladar. Si Malén no hubiese estado en... Ya, ¿no? Sí. Tuviste suerte de casarte con mi hermana. Si no, como eres, te quedabas a vestir santos. Pati me salvó, hermano. Mi hermana era un ángel. Tenía sus cosas como todos. Nos peleábamos. Pero regresó al lugar donde pertenecía. Te busco en la noche. Dale. Mariela, mira. Desde aquí se ve tu casa. ¿Dónde? Ahí. Su hijo hizo que... ¿Pero cómo se te ocurre? Has podido matar a esa niña. ¿Qué te pasó por la cabeza, Pichón? Todo lo que se te dice nunca haces caso. Pero tú eres un niño y es una niña más difícil para ella subirse a un árbol. ¡Gracias! ¡Gracias! Pichón! ¡Almorzar! ¡Gracias! No pensé que volvería a verte otra vez Fue aquí donde te conocí Fueron tantos momentos felices junto a ti ¿Cómo olvidar el primer beso? ¿Cómo olvidar tu sonrisa? ¡Don Maximiliano! Oiga, ¿Don Maximiliano? ¡Don Maximiliano, escúchame, por favor! ¡Don Maximiliano! ¡Chau! Bueno, tranquilo. Y ella no va a volver. ¿Sí? ¿Vamos por unas chelas? ¿Tú qué dices? Vamos, vamos. ¡No! ¡A desayunar! Ya, ya voy. Hola, soy Malena. Hola, soy Vichon. Un amor de verdad Un amor del ayer Que no tiene final Un amor del ayer ¿Qué dices? ¡Gracias!